A continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio. En primer lugar decir que el gramo, escrito G, es la principal unidad de masa. Sus múltiplos son Kg, kg, Hg, kg, Dag, kg. Pues bien, para pasar de una unidad de masa mayor a otra unidad de masa menor, tenemos que multiplicar por 10 por cada escalón bajado. Si bajamos un escalón por 10, 2 por 100 y 3 por 1000. Como este vídeo va dirigido a los alumnos del segundo ciclo de educación primaria, ¿qué es lo que vais a hacer? Simplemente vais a añadir ceros a la derecha del número natural, en función de los peldaños o escalones bajados. Vamos a hacerlo. 6 kg, ¿cuántos gramos son? Mirad, estamos en el escalón del kilogramo, ese no se cuenta, lo tenemos andado, y tenemos que bajar al escalón del gramo. ¿Cuántos escalones bajamos? Esto, gramo 1, decagramo 2 y gramo 3, con lo cual le añadimos 3 ceros a la derecha. Serían 6000 gramos. ¿De acuerdo? 2 y 3. Más 80 decagramos. Lo tenemos que pasar a gramos. ¿Cuántos escalones bajamos? Uno nada más, pues añadimos un 0 a 80, le añadimos un 0 a la derecha. 800 gramos. Más 4. Aquí ya tenemos gramos y gramos, no hay que pasar a ninguna otra unidad, ¿de acuerdo? Y ahora lo sumamos todo. 6.804. 6.804 gramos. Ahora el resultado lo vamos a escribir arriba para que quede bien. 6.800. 0.4. Mirad, si queréis ver más vídeos de conversión de unidades de masa, son vídeos un poco más complicados, también de conversión de unidades de longitud, de capacidad, de superficie, de volumen y de tiempo, haced clic en el enlace que os he puesto más abajo, en la descripción de este vídeo. Un saludo.